Bien, vamos a iniciar con nuestra imagen del día. El protagonista, me refiero al expresidente Rafael Correa, nos atiende a esta hora para hablar de este tema. Señor expresidente Correa, un gusto y gracias por estos minutos. Buenas noches. Buenas noches. Lamentablemente no los dedos y hay eco. Bueno, nosotros sí le vemos y lo escuchamos. Lo importante en este caso es que usted nos pueda escuchar, nosotros verlo y escucharlo porque entenderá usted que se hace supremamente importante conocer sus primeras reacciones tras la decisión que ha tomado la justicia ecuatoriana esta tarde, ¿no? Bueno, lo importante también es que lo pueda ver. Bueno, vamos adelante. Mire, Colombia, América Latina y el mundo, debe entender que Ecuador ya tiene un preso político, su nombre es Correa, en él, toda una trama que ha venido ocurriendo hace varios meses, pensamiento mediático, presión a la justicia, etcétera, para apoderarse de la vicepresidencia de la república, todo. Ahora, señor expresidente Correa, ¿qué pasó en Ecuador en los últimos meses para que justamente esto sucediera ahora, cuando Lenín Moreno llega a la presidencia y cuando usted abandona ese cargo? ¿Por qué la justicia pareciera actuar de una manera diferente justo en este momento? ¿Considencia en el tiempo, pregunto yo? Es una gran pregunta y muestra la pequeñez humana de los que están ahora en el gobierno, porque ellos nos acompañaron 10 años, saben que somos gente honesta, que ni robamos ni permitimos robar, que protegemos a nuestra patria y cada centavo del pueblo editorial, pero se dio un infeliz coincidente. Ustedes recuerden que recién el 1 de junio se terminaba el convenio de confidencialidad con la fiscalía de Brasil, sobre las relaciones de la comunidad de Odebrecht, yo dejé el gobierno el 24 de mayo, y una semana después, se conocían y avanzamos lo más posible con el fiscal de la nación, detectamos los tiros en base a rumores, porque no teníamos la relación, y por eso cuando se conocen las relaciones en el primer mundo, y más de una centena de atendamientos, porque todo lo habíamos dejado listo, pero la política y el gobierno hizo creer a la gente que tuve que salir todo el gobierno para que empiecen entonces a actuar, lo cual no era cierto en absoluto. Presidente Correa, usted sabe que aquí hay un nombre que pareciera ser como el testigo estrella de la fiscalía, José Concienciado Santos, que entiendo yo, para la época de los hechos, era el representante de Odebrecht en Ecuador. ¿Usted le da veracidad a lo que dijo este señor, que pareciera ser, insisto, el gran testimonio que utilizó la fiscalía y que tuvo en cuenta el juez para la decisión que tomó esta tarde, ¿no? Vea, es el testimonio de un corrupto, ¿qué credibilidad puede tener? El testimonio de alguien que nos odia, porque nosotros expulsamos a Odebrecht en 2008 por haber construido mal una hidroeléctrica y cuando yo tuvo que pagar hasta el último centavo, incluso lucro se tanto. Pero no solo aquello, yo no sé si ustedes saben, además que en la doctrina internacional pues está claramente establecido que un testimonio no es nada si no se comprueba después con los hechos, con pruebas concretas. No sé si ustedes conocen que no se acusó a Santos. Los cuatro funcionarios de Odebrecht, los corruptos, corruptores confesos, fueron sobreseídos por la fiscalía. Claro, por entregar justamente ese tipo de testimonio. Fueron sobreseídos y el vicepresidente es detenido. El complot es extremadamente claro. Llegaron a un acuerdo con Odebrecht diciéndole, destrocen al vicepresidente con sus testimonios, a ustedes lo dejamos en impunidad y hundimos al vicepresidente para apoderarnos de la vicepresidencia. Está muy claro el complot. Sí, más o menos el mismo proceso que está cursando el caso de Odebrecht en países como Perú o como Colombia, donde también tenemos el mismo avance. Y es los beneficios que han alcanzado los poderosos de Odebrecht por divulgar información que la justicia ha recibido como cierta. Y esto es lo que está pasando en Ecuador. Pero, presidente Correa, permítame, insistiendo en agradecerle por estos minutos, ¿cuál es su posición frente a la actuación del fiscal Baca, de Carlos Baca? Porque Baca fue fiscal también durante su gobierno. Así que, por aquello de ser fiscal durante su gobierno, por estar al frente de la justicia del país durante la administración de Rafael Correa, de una u otra manera, usted seguramente le conoce y le conoce en su actuar. ¿Cambió en su posición y en su forma de hacer justicia Carlos Baca ahora, hoy día? Carlos Baca incluso fue consejero presidencial. Lo conozco bastante bien y me sorprende sobremanera y me tristece profundamente y me hiere profundamente para accionar, porque aquí ha habido claramente ensañamiento y graves irregularidades. Por ejemplo, no hay ninguna prueba contra Jorge, pero incluso si hubiera existido alguna prueba, no ameritaba prisión preventiva. Le habían dictado medidas cautelares, protección de salida del país. Él mismo pidió a la Asamblea que le levanten la inmunidad para enfrentar a la justicia. Puede declarar cinco o seis veces. Yo responderé cuantas veces sea necesaria. y sin ningún argumento le cambian la prisión, la asamblea cautelar de prohibición de salida del país a prisión preventiva. ¿Para qué? Para declarar el abandono de la vicepresidencia. Es decir, para afoderarse de la vicepresidencia. No sobre aquello. El pedido de la Asamblea fue en base al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, que dice, habla del delito asociación ilícita con una pena de tres a cinco años. Le ponen seis años en base al código anterior cuando es evidente el principio de favorabilidad, es un principio universal. Hay que escoger el código que más beneficie al acusado. Pero no solo eso, no se pidió con respecto al código anterior el permiso de la Asamblea, sino con el artículo 370. ¿Por qué se le pone seis años y no de tres a cinco años como dice hasta el código? Porque con tres a cinco años usted puede pedir suspensión de la pena y de esa manera Jorge Glar tomaba la vicepresidencia. Pero como el objetivo es tomarse la vicepresidencia, le clavaron seis años en base al código anterior. Esa es una relación jurídica, es una gran excepción con respecto a la fiscalía, los jueces, etc. Aquí todo está tomado, todo está bajo presión. Todo es una jugada para apoderarse de la vicepresidencia en el público. Mire que lo escucho muy atentamente, señores, expresidente Correa y contrario a lo que usted dice y documentando un poco el tema para entrevistas como esta, por ejemplo, me encuentro que hay gente en Ecuador que está inconforme con la condena al vicepresidente Glass, pero inconforme porque consideran que fue poco, porque creen que la fiscalía terminó imputándole el delito de menor cuantía, cuando podrían caber delitos como lavado de activos, como enriquecimiento ilícito y que entonces lo que se hizo allí fue tratar de imponer justicia, pero no del todo. ¿Qué decirle a esas personas? ¿Dónde está la asociación ilícita por lo que ha sido acusado? ¿Dónde está la asociación ilícita? ¿Dónde está la asociación ilícita? Lo mismo le hicieron a Dilma. Es el primero linchamiento mediático cuando le hacen perder prestigio, apoyo popular, le meten todos los juicios y nadie va a defenderla más aún aplauden si la condenan. Y mire que Dilma resultó inocente de todo pero perdió la presidencia. Es lo mismo que están haciendo con Lula. Es lo mismo que están haciendo con Cristina que le están acusando de traición a la patria. Esto es una estrategia regional para perseguir a los líderes progresistas. Aquí no hay dónde perderse y que la mayoría opine tal cosa. Estamos en un estado de derecho. Aquí no se juega en los titulares sino en los tribunales. Si la mayoría tuviera la razón, Cristo fue bien crucificado porque la mayoría quería matar a Cristo y liberar a Barrabás. Ya basta de estos implíos. Estamos en estado de derecho. Hay que respetar los derechos de las personas. Hay que probar los delitos. No es la opinión dominante lo que dicta si una persona es inocente o culpable. Expresidente Correa, como están las cosas en este momento en su país, en Ecuador, ¿no se le ha pasado por la mente? ¿No teme usted que el día de mañana terminen también llamándolo a usted a rendir algún tipo de versión por el tema Odebrecht? Yo ya tengo cinco juicios penales por si acaso. Por autorización de preventas petroleras del 2010. O sea, ya no saben qué hacer. La otra vez me di en serio medio en broma el presidente actual dijo no tenemos todavía ningún presidente preso pero no perdemos la esperanza. Por supuesto que después vienen por mí y ahí el instrumento principal de esta consulta popular inconstitucional es un golpe de estafa, es alteración gravísima del orden democrático. Esto está ya en instancias internacionales con la cual quiere tomarse el presidente toda la función del Estado. Se va a tomar toda la función del Estado al tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y darle competencia que no tiene la Constitución de juzgar y restituir a las autoridades que ha seleccionado. Eso significa del fiscal hasta la Corte Constitucional todo se va a poder arondelar y van a poner enemigos de correa para que me persigan y evitar que regrese al país y tratar de destruirme ya no solo políticamente sino no personal pero así es la lucha habrá que enfrentarlo con convicción incluso con alegría como es nuestra característica. Señor expresidente aunque hablamos de la reacción que ha generado la condena hoy al vicepresidente Glass permítame hacer una pregunta política que es inherentemente relacionada con este tema como Alianza País como partido van a pelear mantener posición en el gobierno en el cargo de vicepresidente si se llega a nombrar a otra persona van a buscar que sea alguien de Alianza País cuando digo Alianza País me refiero a Alianza País el de Raíz eso lo tenemos muy claro no solo eso entre las tantas arbitrariedades que están ocurriendo en Ecuador donde ya no hay Estado de Derecho no hay no se respeta absolutamente nada revise esa consulta popular absolutamente inconstitucional y con una convocatoria más inconstitucional aún revise el caso de Jorge Glass donde no hay ninguna prueba contra él donde se sobrecede a los corruptos confesos donde se lo condena a un artículo del juicio penal anterior no con el artículo con el cual se levantó la inmunidad del vicepresidente de la república en el caso de Alianza País también están partiendo de adentro y tenemos un consejo nacional electoral totalmente cortado por el ejecutivo que basta una carta del sector afín al gobierno para aceptar cualquier cosa ni siquiera podemos impugnar porque no hay decisión del consejo nacional electoral solo no hay una discusión no hay un trámite solo decisiones que toma la presidenta en base a las cartas que le manda el sector gobiernista entonces incluso podemos perder el movimiento político esa es la situación estado de cosas de Ecuador pero además pues no nos engañamos esa vicepresidencia está negociada hace rato va a ir a la derecha se lo aseguro tome nota y es parte del plan para eliminar todos estos 10 años de construcción de un país más digno más justo más independiente de lo que señor expresidente no sé si mi pregunta la que le quiero formular sea ingenua políticamente hablando pero se lo quiero preguntar usted estuvo recientemente en Ecuador ¿verdad? hace algunos días ¿no intentó reunirse con Lenín Moreno? no de ninguna manera y como lo dije cuando me hicieron una pregunta similar si él hubiera querido reunirse conmigo lo hubiera aceptado yo estoy dispuesto a reunirme con cualquier persona por mi patria estas disputas le hacen mucho daño a la patria que vivieron algo no tan similar porque eran otras circunstancias entre Santos y Uribe aquí es una compleja traición del programa de gobierno que venció en Asurna de hecho la consulta popular fue la propuesta del banquero Lazo derrotado en Asurna es una traición evidente no solo eso tenemos persecución al vicepresidente a mí a mis altos funcionarios pero si me hubiera pedido dialogar yo hubiera dialogado pero en base a principios con objetivos no en base a los amarre a los pactos de espaldas del pueblo no en un diálogo de soros usted siente que se equivocó hoy día cuando decidió entregarle las banderas del correísmo a Lenín Moreno pensando que eran las mejores manos en las que podían estar pero totalmente he tenido un impostor profesional ahí 10 años esperando con cual lobo disfrazado de cordero para no sé desquitarse tal vez de todos sus resentimientos etcétera pero es claro que nunca estuvo con nosotros y siempre queda extrema ingenuidad porque uno cree que todo el mundo piensa como uno piensa y para darle gobernabilidad incluso yo lo impulsé como presidente el movimiento Alianza País para recibir la traición que estamos recibiendo en este momento le confieso que algunos entre esos me incluyo que seguimos de cerca la política ecuatoriana en ese momento pensamos que quien iba a recibir la bendición política por utilizar un término iba a ser Jorge Glass y no Lenín Moreno esa decisión sorprendió en su momento no sé si por su cabeza pasó en algún momento que fuera Jorge Glass el candidato presidencial no el vicepresidencial Jorge ha sido mi alumno yo siempre fui dirigente juvenil voy a escado jefe escado fue mi escado lo conozco muy bien sé la transparencia la honestidad que tiene por supuesto que le era mi candidato preferido pero somos un movimiento democrático esto se resolvió en una convención en base al voto de mil delegados de Alianza País pero obviamente pues mi preferencia personal era Jorge Glass usted volverá a Ecuador ya en forma no de de visita o se va a regresar a Ecuador a seguir haciendo política los políticos difícilmente se retiran de la política porque es más así les haga daño viven emocionalmente de hacer política les gusta estar allí ese es su caso señor presidente a mí no me gusta estar ahí yo me quería retirar la política pero tiene razón esto es como un qué sé yo un karma del cual uno no puede escapar como una cadena que uno quiere ya terminar con esto retirarse y tiene que involucrarse porque tampoco vamos a permitir que destruyan todo lo logrado tampoco vamos a permitir que se perdiga gente honesta que pierda su libertad patriotas como Jorge Glass entonces he tenido que involucrarme nuevamente y para que no haya malos entendidos yo tengo total libertad de vivir en mi país yo lo anuncié al país hace dos o tres años en el 2017 no me iba a lanzar a la reelección aunque lo podía hacer tenía dos terceras parte de la asamblea podía autorizar la reelección no quise hacerlo y dije que me iba a vivir algunos años no de vacaciones a Bélgica lugar por origen de mi esposa cerca donde estaban estudiando dos hijas mayores y se arrepiente hoy día de no haber querido en su momento lanzarse a la reelección como podría haberlo hecho efectivamente o sea no es que me arrepiento yo tenía una opción le debo mucho a mi familia porque 10 años le quité su calma a mi familia es una familia muy sencilla no es que son figuretis como decimos Ecuador que quiere estar en la foto el poder y tontería no le debía estos años de calma pero es obvio no que salir del poder no para una persona como yo que hizo tantos cambios generó algunos poderosos enemigos ahora nos damos cuenta que es tremendamente riesgoso y sin pedir nada sin lanzarme a la asamblea sin ni siquiera disputar la presidencia del movimiento sino también dársela al presidente de la república para que tenga gobernabilidad etcétera fueron claros errores uno se encuentra en este momento totalmente si usted quiere vulnerable frente a los ataques de tanta gente que se ha unido para tratar de destruirlo uno yo en América ni siquiera tengo oficina ya casi para ir terminando y agradeciéndole señor expresidente ahora hace poco que estuvo en Ecuador como como percibió a la gente usted sabe que uno en cualquier historia siempre tiene dos versiones y por eso aprovecho este espacio para preguntarle la suya porque la que se conoció en su momento fue que Rafael Correa no fue recibido por una multitud como en algún momento que Rafael Correa ha perdido popularidad que habían unas cuantas personas en el aeropuerto esperándole y despidiéndole y uno se queda con esa versión pero resulta que si tiene uno la oportunidad de contrastar esa versión pues como no hacerlo así que quisiera conocer su opinión al respecto ¿dónde leyó todas esas cosas? en los medios ecuatorianos esa privada que trata de manipular todo la visita fue un éxito que superó todas nuestras expectativas vean las redes las redes no mienten miles de personas pero a las 10 de la mañana un día laborable con llovizna un entusiasmo enorme pero la mejor prueba es todo esto ¿usted cree que se tomarían tanta molestia de tratar de revertir la posibilidad de reelección tratar de perseguirnos tratar de enjuiciarnos para que no podamos volver al país si nos pudieran derrotar en la sur es que saben que si las elecciones fueran mañana y yo me presentara los volviera a derrotar en una sola vuelta esa es la realidad ahí hay todo un pueblo que no puedo olvidar 10 años de leyenda ¿no? que al cual se lo ha temorizado al cual se lo ha confundido porque ganamos las elecciones pero es peor que si logramos perdido pero poco a poco irá a reaccionar las elecciones no son mañana pero no hay no hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumple y va a llegar el momento de unas nuevas elecciones presidenciales ¿usted va a estar ahí? bueno lo que quiere es inhabilitarme por eso es la consulta del 4 de febrero absoluta constitucional no esperaron el dictamen constitucional de la corte como obliga el artículo 104 a la constitución de la república le ruego leerlo porque permite cualquier barbaridad cuando se trata de intereses que convienen a los poderes de turno y la convocatoria también es absolutamente ilegal y toda esa consulta es tratar de inhabilitar política de Rafael Correa pero es cuestión de tiempo el problema es cuánto daño causen hasta que nuestra gente reaccione mire está pasando por ejemplo con Jorge Glass están destruyendo una persona están destruyendo una familia están destruyendo un ser humano yo no sé cómo puede haber gente tan humana tan insensible mire que esto ya se hace hace un rato por despedirle pero es tan salen tantas preguntas interrogantes cuando uno habla con usted señor expresidente que me da pie para una última usted habla de la consulta de febrero le va a hacer campaña al no en esa en esa consulta esa consulta ha dicho el presidente Moreno va va porque va y pretende a partir de ella implementar una serie de cambios bastante radicales en la en la política y la sociedad ecuatoriana usted va a hacerle campaña al no en esa en esa consulta la convención de alianza decidió ir por el no en la pregunta 2 3 y 4 2 que es regresión de derecho quiere eliminar la reelección retroactivamente incluso la 3 es tomarse toda la función del estado reemplazando el consejo de participación ciudadana por delegado del ejecutivo dándole competencia que no tiene la constitución de evaluar y destituir a las autoridades que selecciona lo resulta que el consejo de participación ciudadana en ecuador es el organismo que selecciona el fiscal hasta la corte constitucional de los delegados del ejecutivo podrán destituir fiscal corte constitucional el consejo nacional electoral tribunal contencioso electoral consejo de la jicatura los 6 superintendentes contralor defensor público defensor del pueblo se acabó la división de poderes son todos los poderes al presidente entonces es absolutamente inconstitucional por eso no esperaron el dictamen de la corte y la pregunta 3 derogar la ley globalía que busca combatir la especulación del suelo en todo caso mire 5 preguntas de las 7 son ojalá el núcleo de esa consulta pregunta 2 eliminar la reelección porque yo me le presente como candidato y la pregunta 3 que es tomarse todas las autoridades del Estado para repartirse la patria cual vatico entre piratas entonces vamos a hacer esa campaña por el no pero más allá de eso esa consulta es absolutamente inconstitucional y ya esto está en instancias internacionales no podemos sentar esos presidentes en América Latina un presidente presidente pregunta al pueblo ecuatoriano quieren que sea emperador y con el bombardeo de la prensa diciendo que un emperador es bueno que el pueblo ecuatoriano busque vote por un emperador basta basta de estas trampas son precisamente lo contrario la típica y la democracia en Ecuador ya no hay Estado de Derecho se ha roto todo absolutamente es que y para despedir ya al expresidente Correa está pidiendo como hace 10 minutos claro lo sé lo sé lo sé no iba a decirle a los televidentes ese punto 2 de la consulta es tan sencillo como que si gana no puede haber elección y entonces el expresidente Correa no podría presentarse a una nueva elección presidencial esto es para los televidentes que nos están viendo señor expresidente Correa un gusto de verdad haber hablado con usted que haya aceptado esta llamada que le hemos hecho desde Colombia y bueno queríamos en principio conocer su impresión sobre el tema de Jorge Glass que me permite la consulta va más allá por ejemplo populismo legal penal es un habilitar de por vida a toda acusada de corrupción y esto con la pregunta 3 que se van a apoderar todas las autoridades de control si es que gano fiscalía contra el oro me ponen un vicio por cualquier cosa por peculado o cualquier cosa me condenan y resulta que en mi vida voy a poder ser candidato concejal o sea todo está dirigido contra mí pero lo más importante de estos momentos es que Colombia América Latina sepa que Córdoba y Estado de Derecho que todo está tomado y que un inocente está preso Ecuador ya tiene un preso político se llama Jorge Glass Espinel y todo para apoderarse de la vicepresidencia de la República revisen por ese caso si encuentran alguna prueba contra Jorge Glass me avisan por favor en eso en eso estamos ahora sí lo despido y le agradezco señor expresidente gracias un fuerte abrazo a todos muchas gracias gracias señor el expresidente ecuatoriano Rafael Correa en vivo con Cable Noticias ahora bien vamos a iniciar con nuestra imagen del día esto es